Hola a todos, soy Bradagin y hoy vamos a hablar del Warbot Defender de Fans Project, bueno, también conocido por los geoneros como Springer. Es una figura que Hasbro y Takara no se han dignado nunca a rehacer, ahora con toda la línea clasic que lleva varios años saliendo. Y estos chicos de Fans Project, la verdad es que hacen todo lo que hacen, lo hacen cojonudo, pues decidieron hacer una revisión acorde a los tiempos de esta figura tan importante, sobre todo para la película, para la primera movie de animación. Bueno, esto que os estoy enseñando en la caja, la presentación a esta gente se la curran mucho. Viene todo siempre muy bien presentado, muy bien protegido, la imagen es las tres transformaciones, es un triple changer como el original, te indica aquí cuáles son las partes de metal, porque la figura tiene metal, aunque sea de una tercera compañía, y bueno, aquí pone el copyright de Fans Project en 2010, es del año pasado la figura. Bueno, vamos a quitar la caja y vamos a ver la figura en sí. La figura en sí es esta, en su modo vehículo, este es el modo coche. La verdad es que es muy, muy, muy parecido al G1, pero bastante más acorazado. Los colores, como veis, son prácticamente los mismos que usaba la figura G1, y está muy bien acabado. A mí me gusta mucho, hay gente que se queja de este modo alterno, porque dicen que no es nada en concreto, que es un coche, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Bueno, a mí sí me recuerda bastante al G1, y me parece que es un buen vehículo terrestre ciberthroniano. Tiene, para ponerle las armas del modo robot, las puede llevar, son estas dos pistolas, y luego además, debajo, queda camuflada la espada. Vale, muy, muy chulo, muy chulo. Me parece muy, muy bonito y muy parecido al G1, que es lo importante. No se rueda, rueda perfectamente, me parece, me parece una chulada. Bueno, si os parece, vamos a pasar a transformarlo al modo helicóptero. Tengo aquí unas instrucciones, las instrucciones que trae, que también son una pequeña maravilla. Es un librito con un pequeño cómic, un minicómic. Bueno, te cuentan una historia de este chico. De este chico, por llamarlo a alguna manera. Y cómo se enfrenta a su nemesis, que es un clon del mismo, pero en negro. Continuará. Y tenemos las instrucciones, que son fotos del juguete en sí. De la figura en sí. Con las partes que se tienen que mover iluminadas. ¿Vale? Yo os lo presento en modo vehículo terrestre. Lo pasamos al modo helicóptero. Y luego lo pasamos al modo robot. Y ahí terminamos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues me voy a poner las instrucciones por aquel lado, que me sirvan de chivato. Y vamos a pasar a transformarlo. La figura para transformarla es un poco rollazo. Un poco rollazo el tema de los brazos. La parte de la zona de los brazos, la parte de la zona de las piernas es muy fácil, tanto para el modo coche, el modo helicóptero y el modo roll. Pero la parte de los brazos, esta zona de aquí delante, es horrible, es horrible. Entonces es posible que en algún momento corte el vídeo y lo edite luego con los brazos ya transformados. Vamos a probar suerte. ¿Vale? Bueno, vamos a quitar estas pestañas de aquí. Una de cada lado. Levantamos esto. Si quieres, así. Porque con esto vamos a formar la cabina del helicóptero. Hace que cambie un poco la del modo coche. Bien, entonces voy a seguir las instrucciones con vuestro permiso. Vamos a sacar las piernas. Porque ahora vamos a hacer la parte de la cola. ¿Vale? Y vamos a seguir las indicaciones que nos dice él. Fantástico y maravilloso librito de instrucciones. Hola de nuevo. Volvemos a lo nuestro. Como veis ya tengo puestos los brazos. Esta es la forma prácticamente en la que va a quedar la parte delantera. ¿Vale? Ha sido un trabajo de mono. No, no os voy a engañar. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer la parte de atrás. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo siguiendo las instrucciones. Que dice que levantemos esto. Que bajemos esto. Saquemos el pie. Y saquemos esto de aquí. Este de aquí que acabo de desplazar es una de las partes de metal. Y va a formar la cola del helicóptero. La pierna del robot va a formar la cola del helicóptero. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con la otra. Sacamos la pierna. Sacamos esto. Y esto en teoría debe encajar aquí detrás. Ahí. Muy bien. Yo estoy acelerándome. Me parece a mí. Porque tengo que mover la pieza del centro. Eso es. Para que esto pueda estirar. Y pueda encajar como debe. Los pies. Encajan ahí en esas alas. ¿Lo veis? Ahí arriba. Ahí arriba. Las alas han cerrado. Perfecto. Desplegamos las ruedas. Esto es algo que hay gente a la que no le gusta. A mí no me gusta. Que las ruedas estén ahí hacia afuera. Parecen las alitas. Bueno. Y ahora añadimos. Le ponemos. La espada que se convierte en hélice. Muy chula la cimitarra. Y en modo helicóptero también puede llevar las armas. Cosa que el G1 no hacía. El G1 no puede llevar el rifle. Colocado. Ponemos. Perfecto. Muy bonito. Mucho más bonito en este modo que en el modo vehículo terrestre. ¿Verdad? Un helicóptero bien armado. Bien, bien, bien armado. Acorazado. La verdad es que es vasto. La palabra que busco es vasto. Esta gente se ha preocupado de meter esta pieza. Esta pieza sirve para colocarla aquí abajo. ¿Vale? Aquí, perdón. Aquí. Y si tenemos una de estas bases típicas para los robots, para los Gundam, para cualquier figura revolter y demás para hacer postulitas. Se engancha aquí y podemos poner helicóptero como si estuviera volando. Bueno, es un detalle. Con lo que cuesta la figura, que menos. Entonces, bueno, vamos a pasar a transformarlo al modo robot. Vamos a quitar las armas. Vamos a quitar la espada. Vamos a empezar por el final. Vamos a poner las alitas. Vamos a intentar sacar las piernas. ¿Vale? Vamos a intentar. Siempre digo intentar porque además esta figura tiene muchas tonterías. Desplegamos las piernas. Aquí las tenemos. ¿Vale? Muy chulas. Las piernas también. Muy bien. Bueno. Vamos a intentar sacar ahora los brazos. ¿Qué? Esta vez no me voy a andar con tanto ojo. Y los voy a sacar más a las bravas. Ahí. Me voy a alejar un poquito de la cámara porque estoy viendo que a veces no veis nada. Y me estoy descuidando. Lo lamento. Vamos allá. Estoy intentando colocar los brazos. Muy bien. Esto se mueve hacia afuera. De forma que aquí ya tenemos los brazos. Los brazos. Vamos a darle la vuelta a esto para que las piernas estén mirándose al mismo sitio, ¿verdad? Parece bien, ¿no? Aquí tenemos el modo Gearwalk que tanto le gusta al amigo Speedy, BC. Hola, BC. Saludos, tío. Genial, ¿verdad? Bueno, es una tontería. Una tontería, pero bueno. Está bien que se pueda hacer eso. Es curioso. Bueno, volvemos a las piezas. Las dichosas piezas negras que, ¡buah! Chicos, son horribles. Esto un niño chico no lo transforma. Pero vamos, de ninguna manera. Aunque quisiera. Entonces, vaya, ya... Ya me he grillado. ¿Por qué? Porque en realidad esta vez no tenía que moverlos. No tenía que moverlos, chicos. Así que estoy haciendo el doble de trabajo para nada. Con lo trabajoso que es esto. Estoy aquí guiándola. La verdad es que de esta review me voy a acordar. Y mucho. Y mucho. Y mucho. Bueno. A ver si quiere. Esto debería cerrar, pero obviamente no hace. Aquí tenemos más o menos al amigo Springer. Que de todas formas, yo creo que he hecho... Que algo he hecho mal porque esto no encaja como debiera. Yo creo que esa pieza... Yo creo que esa pieza va de otra manera, chicos. Pero... Pero no consigo ponerla. Vamos a ver si lo intento al final. Al final la review me va a durar. Yo creo que va así. Efectivamente. Así se cierra. ¿Lo veis? Perfecto. Bueno. Con mucho trabajo. Pero lo hemos conseguido, ¿eh? Vale. Aquí tenéis al nuevo Springer. El problema del metal, ya lo he comentado en algún sitio. En mi blog, entre otros. Vale. Hace que la figura... Con la cantidad de... De... De posabilidad que tiene. Muchas veces no se puede quedar en una postura. Porque el peso hace que se caiga. Pero bueno, por articulación. Veis que los brazos suben y bajan. Salen hacia afuera. Tiene codo. Se mueven las manos también. Se mueven las piernas. Delante. Tiene rodillas. Los pies giran un poco de forma que puedes poner posturitas. Están muy, muy... Muy bien, pero claro. Muchas veces el peso... ¿Lo veis? El peso hace que se caiga. Las armas. La espada se le puede poner aquí detrás. En este lateral. Enganchado. Y las pistolas se colocan... En las cartucheras de las piernas. ¿Cuál es la gracia de las cartucheras? Pues... Que este señor puede hacer esto. Gracias a sus super articulaciones... Puede enganchar las pistolas... Y desenfundar. Y apuntar. Hombre, con nuestra ayuda, claro. Pero... Pero que mola. Mola bastante. Bueno. Aquí lo voy a poner con su contrapartida G1. Hombre, el cambio... El cambio salta a la vista, ¿verdad? Incluso la espada era bastante más penca en el G1. Pero bueno. Tiene su encanto, ¿eh? Tiene su encanto. Y ahora... Una cosita que os he preparado. Que es lo guay de tener a esta figura. Es esto. Si tienes... Las figuras de Hasbro. La cara o demás. Pues te montas con... Voy a mover la cámara. Te montas con los protagonistas de la peli. ¿Eh? Me falta Ultramagnus. Que se puede conseguir en... También gracias a los chicos de Fan Project. Y me falta también Garci. Pero bueno. Bastante chulo. Así todos juntitos. Y hasta aquí mi review de este señor. Lamento. El lío con la transformación. Pero de verdad es que mi figura además tiene las... Tiene las piezas negras esas. Bastante duras. Y es un rollazo. Es un rollazo padre. La figura es muy chula. Muy bonita. Muy recomendable si os gusta la línea clásica. Y tenéis todos los demás. Como podéis ver en... En esta última... En esta última... Imagen. Y... Y nada. Hasta aquí todo. Esto se lo quiero dedicar a los chicos de la K. Que este fin de semana nos veremos. Vamos a estar por aquí por mi ciudad organizando una gran expo. Que espero que salga muy 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 bien. Y que lo pasemos de tal. Bueno pues... Un saludo a todos. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y corréis un poco. Que es lo importante. Disfrutad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.